Sergio Ruggi, Darío Munar, el sindicato de camioneros, acorde con la circunstancia y la situación que nos toca vivir a los bragadenses, a los argentinos. Bueno, tiene para hacer un anuncio porque en colaboración y conjuntamente con instituciones y demás nos decían, bueno, han hecho un aporte, van a hacer un aporte importante para la salud de nuestra comunidad. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que primero agradecerles que hayan venido. Bueno, es la verdad que es una noticia muy importante, muy buena dentro de todo lo que está pasando en el país. Y bueno, esta idea surgió en el día de ayer cuando nos reunimos con la Comisión Directiva de Camioneros y decidimos ver cómo podíamos dar una mano en todo esto. y como sabemos, en todos los lugares no hay la cantidad de respiradores que se necesitan o de los que se pueden llegar a necesitar. Así que, bueno, surgió la charla entre los compañeros de ver cómo hacíamos para comprar uno y donarlo al Hospital San Luis. Así que nos pusimos a trabajar, esto ya te digo, fue en el día de ayer y la verdad como sé de la colaboración y del sentido que tienen algunas empresas de embragado para ayudar a la sociedad, no dudé en comunicarme con Acería y los gerentes, la verdad que al escucharme lo que les estaba planteando no dudaron en ningún momento y se pusieron a la disposición de lo que queríamos hacer. Así que, como también la empresa Unitran, la empresa Carlos Naro, Sergio Barenghi, que enseguida se pusieron a la disposición todos. La verdad nos llenó de emoción que la gente entre en conocimiento y las ganas para ayudar. Así que, bueno, actuamos con mucha rapidez, donde tratamos de conseguir esta aparatología y la pudimos conseguir, donde esta mañana ya la estábamos confirmando para comprar. Se comunicó conmigo la señora Cecilia Papavero, que la verdad que estaba muy entusiasmada con todo esto y bueno, lo llevamos adelante, yo lo hablé con mis compañeros y mi secretario general y mi secretario de Junto, Hugo Pablo Moyano, que le hice llegar las inquietudes que teníamos y ellos, la verdad, que también estaban muy contentos con esto y bueno, en cuestión de horas conseguimos, juntamos la plata para comprar esta aparatología, ¿no? ¿De qué se trata de esto, específicamente? ¿Es un respirador o qué? Es un respirador para pacientes adultos, pediátricos y tiene la configuración personalizada de la interfaz con el usuario. Cálculo y monitoreo de ventilación según el peso teórico del paciente. Módulo mecánica ventilatoria con índice de estrés. Compensación automática de fuga. Capnografía volumétrica y osimetría occionales. Sensor de flujo proximal neonatal. Batería con 6 horas de autonomía y un mínimo costo de mantenimiento. Es una aparatología de alto costo. Salió aproximadamente 610 mil pesos. Por eso digo que cuando pasan estas cosas la solidaridad de los bragadenses, de las empresas, es asombroso. Y bueno, todos pusimos, desde Camioneros hemos colaborado también. Así que estamos todos haciendo este gran aporte que ojalá no se tenga que usar en estos momentos. Pero bueno, en minutos más me voy a estar comunicando con la Secretaria de Salud para ponerlo a disposición cuando llegue. Vamos a tener un tiempo de 15 días más o menos. Y ya va a estar acambrado. Digo, cuando surgió la intención de adquirir un aparato de esta característica, ¿pidieron asesoramiento a algún médico que diga bueno, esto es lo que se necesita? Porque, viste, hay muchas cuestiones que por ahí que nosotros no sabemos y no somos médicos, ¿no? Sí, sí, nosotros tomamos, le pedimos todo el asesoramiento a nuestros médicos en la obra social y a nuestros médicos auditor. Y esto es uno de los aparatologías que también está adquiriendo el municipio de Alberti. Son los mismos que ellos en el día de ayer también pidieron presupuesto y creo que compraron. Es la misma aparatología, que es lo que se va a necesitar. Pero bueno, igualmente, ahora cuando me comunique con la Secretaria de Salud y se necesita alguna otra cosita, lo iremos cambiando. Pero ya te digo que, obviamente, como vos decís, nosotros no somos médicos. Sí, para adquirir algo que verdaderamente sea útil, ¿no? Obviamente. Y esto es lo que se necesita. Así que, bueno, nada, dejame nuevamente agradecer a Sería que la verdad están con todo un tema muy importante para ver cómo se van a manejar de ahora en adelante. También venimos trabajando en toda la semana en conjunto para ir tomando medidas y las empresas que también hoy están teniendo compañeros en distintos lugares que los están haciendo volver y ver las medidas que va a terminar tomando el presidente para acatarlas y tratar de que esto no se siga expandiendo, ¿no? Así que, bueno, nada, también me han llegado muchos llamados de distintos empresarios de Bragado al enterarse de esto. Quiero agradecer también porque se han puesto a disposición para ver si se podía colaborar y conseguir otro respirador. La verdad que muchísimas gracias a ellos también y obviamente que vamos a seguir, si podemos seguir juntando y comprando automáticamente lo vamos a hacer, ¿no? También estamos tratando de hacerlo, ustedes saben que yo tengo toda la jurisdicción hasta su pacha, en Chivilcoy vamos a tratar con distintos empresarios de llevar a cabo lo mismo porque creo que acá es el momento de que no haya banderías políticas ni nada y trabajar todos en conjunto porque nos necesitamos todos, ¿no? Así que nuevamente agradecer a Hugo y a Pablo que esta es la enseñanza de ellos y nosotros la imitamos día a día, ¿no? Gracias, Brugio. No, a ustedes. Gracias, Brugio. Gracias.